Vamos a entregar la primera edición de premios de innovación docente de la Universidad de Murcia destinados a aquel profesorado que ha participado previamente en un proyecto de innovación registrado y terminado en la unidad de innovación precisamente y que ha sido seleccionado por un jurado en el cual han participado como miembros del jurado, profesorado que tiene experiencia en innovación y ha coordinado al menos un proyecto de este tipo y en definitiva esta entrega de premios es poner en valor, dignificar la innovación en particular y en general la docencia universitaria.